Y ya estamos de regreso, ¿Cristel? Fíjate David, que la cámara de Campus TV estuvo presente en el certamen de Nuestra Belleza Chiapas. Esto y más, con Miguel Díaz en la sección de espectáculos. Sí, aquí estamos en la sección de espectáculos, en donde le voy a tener informado acerca de lo que está sucediendo en el mundo de la farándula. Fíjense que el día de hoy le traigo todo lo que sucedió en la final de Nuestra Belleza Chiapas, así como la autobiografía de Jenny Rivera. ¿Qué les parece si vamos a conocer las notas? La noche estuvo llena de glamour en la final de Nuestra Belleza Chiapas, donde asistieron varias personalidades como Leticia Cuello de Velasco, presidenta de Diff Chiapas. Estuvo también Marisol González, Carla Franciuti, Nuestra Belleza Chiapas 2012. Marilyn Chagoya, Mis Mundo 2012, quien dijo estar contenta de pisar tierras chiapanecas. Aunque me encanta, aquí viví mi primera experiencia en pasarelas desde los cinco años, posteriormente aquí me coronan, mi sueño más deseado, por fin se cumple, imagínate los bonitos recuerdos que me tiene Chiapas. Asimismo, Cintia Duque Garza, Nuestra Belleza México, actualmente declaró no estar presente para entregar la corona en el certamen nacional 2013. ¿Qué crees? No voy a estar, yo ya voy a andar en Rusia, pero pues desde allá les mandaré todas las buenas libras a mi sucesora. Las aspirantes lucieron vestidos de noche de la diseñadora Katia Fontini, al intermedio del evento Johnny Sigal, nos deleitó con su hermosa voz al interpretar unas melodías. Al finalizar, llegó el momento en donde Carla Yasmín Tobar, representante del municipio de Palenque, se coronara como Nuestra Belleza Chiapas 2013, quien nos representará en Nuestra Belleza México. Feliz de conocer Chiapas, la parte que con él ha probado un poquito de nuestra... Salud enorme y un beso para Campus TV Chiapas.